Cuando loguearnos en nuestra academia vamos a tipear la url que nos hayan dado y luego vamos a apretar aquí en el margen derecho superior donde dice login, nuestro mail es este y la contraseña. Una vez cumplidos los pasos apretamos el botón de login e ingresaremos en el curso en cuestión.